Hola que tal mis amigas y amigos, regalarles un poquitico de música y que ojalá puedan descubrir en donde me encuentro. Que no es por mi fuerza y eso no me avergüenza, dependo solo de ti. Y es que tu amor me sostiene, no hay duda de que es así. Y dependo solo de ti. Cada día que pasa es unida confianza, que nada me podrá separar de ti. Sé que no es por mi fuerza y eso no me avergüenza, dependo solo de ti. Y es que tu amor me sostiene, no hay duda de que es así. Dependo solo de ti. El amor de Dios te sostiene.